Música Bienvenidos al farol Hay personas que tienen labrado su camino en una profesión, en una forma de vivir en ella, la solidaridad nuestra invitada de hoy, Benchu Romero ha orientado su forma de vivir, su carrera por gente, ayudando a gente que lo necesita simplemente ayudando a esas personas sin techo estigmatizadas muchas veces, ignoradas, invisibilizadas pasamos por su lado y miramos y no existe y necesitamos a gente como Benchu Romero que tiene una visión muy particular de esta situación y una forma de ayudarla perfecta porque se sale de la caridad, o sea, de ayudarla simplemente toma que te doy, sino en contra de esa situación ayudarlos a salir, dándoles, dignificando su vida con la vivienda y con el trabajo así surgió, igual es en acción, que es de lo que vamos a hablar ahora y de otras muchas cosas más, pero con Benchu porque Benchu es un libro abierto en esta historia así que además de... yo no sé si hoy día ya no se puede decir de una mujer que qué guapa es, qué coraje me da porque enseguida soy un machista, un... pero es que... qué puedo decir de Benchu además de que es así, de por dentro y por fuera así que Benchu, otra vez, bienvenida al farol muchas gracias Salvador, gracias a ti también necesitamos gente como tú como surgió... que te traiga aquí al farol y muchas más cosas que tú sabes que tú también colaboras y ayudas mucho con esta realidad mira, ¿cómo surgió? igual salió yo sé que se creó hace un par de años pero ¿cómo se te ocurren a ti estas cosas? es decir, tú estás en tu casa y sé... ¿cómo arreglo yo esto? tú ya venías de otros proyectos, ¿no? de luz y sal, etc. pero de pronto voy a decir, voy a ser iguales en... ¿qué concepto hay iguales en acción? pues la verdad que surge por parte de una trayectoria es un proceso que viene de luz y sal precisamente, ¿no? y de las dificultades que te encuentras de luz y sal de las barreras, las frustraciones como profesional y como persona trabajando en esta realidad y de la visión que se tiene también para la hora de ayudar a una persona que está pasándolo mal y que está viviendo en la calle abandonada de ese abandono surge también iguales de la necesidad de que ellos también son personas con muchas potencialidades que pueden hacer muchas cosas por salir de su propia situación que de hecho también deben, ¿no? de hacerlo pero sin embargo no se le ofrece la oportunidad no existen muchos recursos, prácticamente ninguno y menos en esta ciudad que les pudiera decir, bueno, venga, vamos a hacer algo ¿tú qué puedes hacer? ¿tú qué quieres hacer? ¿qué te gustaría hacer? y surge de ahí de la necesidad de su participación real de su voz que se escuche, no la mía o la de otro técnico que hable por ellos sino que ellos sean los que estén ahí Lujizal al principio que estaba ya al lado de la catena no sé si se acuerdan usted que era una especie de hogar de día un sitio de orientación a estas personas ahora Iguales de Nación es una entidad donde todo el mundo trabaja de tú a tú ¿y eso qué significa? ese trabajar de tú a tú ese trabajar de igual a igual eso que le da nombre a la entidad Sí, somos iguales en dignidad y como personas también somos diferentes y todos somos distintos como seres individuales y tenemos distintos roles porque hay una persona que a lo mejor lleva el tema de administración el otro cada uno intentamos buscar también sus potencialidades pero funcionamos de manera más cooperativista en el que todos damos y todos a la vez también recibimos y es una manera de trabajar juntos aprendiendo a trabajar juntos que no es fácil con ninguna persona trabajar en equipo es fácil y con personas que tienen situaciones tan complicadas como incluso vivir en la calle no es fácil de hecho la asociación se crea también con personas con las cuales llevo muchos años trabajando de venir de atrás y que hoy por hoy a lo mejor su realidad ha mejorado o ya han pasado a vivir en una vivienda por sus propios medios por ayuda a otros recursos por ayuda con este ayuntamiento también de la ciudad y han podido dignificar y tener una situación de tener sus necesidades básicas medio cubiertas pero sin embargo les falta el empleo a lo mejor ya han tenido techo no vivienda no hogar perdón han tenido vivienda pero el hogar es mucho más profundo pero no tienen recursos para pagarlas y dependen al final de que o una entidad como la nuestra o un servicio social le colabore porque también requieren otro tipo de intervención de acompañamiento y sobre todo lo que ellos demandan es empleo o vivienda vivienda y empleo y están metidos en un círculo vicioso es difícil contratar a una persona que está estigmatizada y decir eso es un sin techo es marginal yo no voy a dar trabajo este que está ahí tirado en la calle y como está tirado en la calle pues no tiene dinero no tiene trabajo no tiene dinero y está metido en un círculo del que es muy difícil de salir todo es una pescadilla que se muerde la cola y sobre todo es que cuando tú no tienes techo cuando tú no tienes vivienda propia tú no tienes un cuarto de baño tú no tienes la posibilidad de ducharte diariamente por lo tanto el hábito de limpieza el hábito de higiene es algo que se pierde muy fácilmente en la calle más la dificultad emocional te hace también tan mal con esta situación que te preocupa poco tu aspecto físico y eso conlleva un rechazo por parte de las personas que si suciedad que si y provoca o miedo algunos o provoca una situación de exclusión porque físicamente no está igual que tú entonces claro a la hora de buscar empleo el que busca empleo si no tiene ni siquiera para ir dignamente los servicios de limpieza en esta ciudad todo hay que decirlo tiene que mejorar muchísimo y es un servicio que no cubre la necesidad real entonces no es tan fácil que una persona pueda tener esa higiene correcta a la hora de buscar un empleo ni siquiera tiene vivienda entonces todo es una pescadilla que se muerde la cola por eso para nosotros lo primero es la vivienda y trabajamos desde ahí también el housing first que le llamamos que es una filosofía más novedosa en el que lo que ofrece es lo primero lo que más necesitas tu sitio tu espacio que no es el techo exclusivamente tu intimidad tus derechos como ciudadano y tu espacio vital y de ahí nace y te vas recuperando todo lo que ha ido perdiendo porque para la dignidad y las habilidades y recuperar la emotivación recuperar la autoestima porque yo no me tengo que preocupar donde tengo que dormir no me tengo que preocupar que tengo que comer o donde voy a comer sino que tengo mi espacio y eso es que lo cambia todo es magia una vivienda es magia vosotros lo veis eso ¿no? por supuesto además estadísticamente he demostrado con esta metodología que es diferente a la metodología tradicional de trabajar porque a un albergue que en el cual son recursos temporales asistenciales que falta personal y personal adecuado falta estructura detrás que le ofrezca que poco a poco se va creando que tú no te sientes que este es tu hogar no es tu hogar ¿cómo va a ser tu hogar? es un sitio donde provisionalmente ir a ducharte a lo mejor alguna vez o dormir cuando tienes la oportunidad de hacerlo pero de manera temporal cada vez se va alargando más cada vez tiene más oportunidad de estar más días pero no es tu casa ¿y dónde estáis ahora? ¿en qué punto estáis? ¿en Iguales en Acción? pues de mucho trabajo de muchas cuestiones nuestro objetivo son dos ¿no? la vivienda y el empleo el empleo desde el autoempleo estamos intentando crear ese proyecto de economía social y economía circular ¿qué significa eso de cuando habláis en economía porque eso desde fuera es difícil economía circular es un proyecto y una filosofía preciosa que tenemos que apostar todos por ella y que de hecho el gobierno a nivel europeo está apostando fuertemente porque sabe que es la salida y la necesidad de este planeta lo que consiste un poco que hemos tenido la cultura y toda la economía y todas las empresas y todo el consumo y el consumismo nos ha llevado a comprar usar tirar y eso es una línea entonces la economía circular como su nombre indica lo que busca es que fabricas de materia prima que usas y cuando se estropea no se tira y se quema y contamina el planeta sino que se reutiliza y se pone otra vez en el mercado va hasta lo máximo es que una mesa por ejemplo la hagamos con material biodegradable que cuando se autodestruya vuelva la tierra esa es la máxima de la economía circular pero sobre todo la reutilización por ejemplo de un móvil se te estropea y que hacemos con ese móvil lo larga y adiós y que tiene ese móvil de materiales que además aparte de contaminantes son materiales que incluso se pueden reutilizar pero la industria y el capitalismo ha hecho que ese móvil se haga y se programe incluso de que se apague y se estropee para que tú te compres otro la obsolescencia programada en los móviles que eso te cambias el programa y es que lo tienes que tirar en dos años tres, cuatro años ya obsoleto obsoleto y eso es un material una materia prima que eso vale un coste económico y que eso se puede reutilizar con los plásticos ya ni te hablo que eso es un desastre absoluto en lo de los plásticos no nos damos cuenta y lo que comemos tenemos que concienciarnos con los plásticos desde la cañita al vaso a la botellita es que la bolsa todos los alimentos en plástico y la gente de la calle está más concienciada con esta economía circular de alguna manera porque tienen que a la fuerza que reutilizar o tienen más en cuenta estas cosas a lo mejor no ha sido una conciencia medioambiental propia adquirida por filosofía de planeta sino por necesidad pura y dura son expertos recicladores porque tienen que vivir de la basura tienen que vivir hasta de las colillas del que fuman lo coge de la calle la ropa es de segunda mano dormir duermen en cartones por lo tanto siempre están reutilizando lo que pasa es no tienen los medios pero viven con lo que encuentran de la basura pero tienen esa idea más clara que la tenemos nosotros que es el hecho de dar los tiros y ahora mismo no hay nada que te merezca la pena arreglar yo recuerdo que antes había cientos de para reciclar para arreglar un vídeo por ejemplo cuánto costaba 8000 pesetas y te ponían el gustito te ponían el gustito para que te lo arreglara pero no lo tirara pero ahora no ahora se te estropea algo y directamente va a la basura a una tele lo que sea porque nadie te lo arregla hoy por hoy cada vez hay más proyectos que están enfocándose a esto y es por eso también lo que nosotros queremos trabajar todavía tenemos un largo camino poco a poco vamos construyendo un proyecto que ayude a esa necesidad y que a la vez les ayude a ello porque es una potencialidad que tienen pues capacitarlo en esa filosofía y en esa necesidad de ayudar al planeta y a sí mismos vosotros tenéis ayudas institucionales por algún lado o solamente donaciones de particulares como os ha ocurrido ahora por cierto con nada menos que cuántos cuántos dineritos ha caído ha caído del cielo vamos directamente han sido 25.000 euros 25.000 euros 25.000 euros que nos ha donado un grupo como Metallica en el cual fue una sorpresa porque es un grupo heavy de rock duro de rock y ya ves qué cosa y Metallica ellos ellas nos echaron ellos nos echaron una solicitud como se dice ahora a ver si Metallica les daba dinero o como se hace ahora con el de Zara no oye dame dame dinero que me hace sino que fueron ellos los que encontraron a iguales en acción bonito eso si por eso fue la sorpresa de decir como Metallica y esto como es posible ellos nos conocieron por las redes sociales porque ellos tienen una fundación en California que son el grupo que se llama All Within My Hand todo con mis manos y cada vez que hacen un concierto fuera de su país donan un euro de cada entrada y claro un concierto como el que nos toca a nosotros en Barcelona junto a Calor en la noche que otra entidad de Cádiz a la que fuimos premiadas con esta ayuda nos conocieron por las redes sociales porque ellos buscaban siempre entidades de personas sin hogar el año pasado se lo donaron en España a otras entidades grandes y este año decidieron donárselo a entidades pequeñitas como la nuestra que están ahí luchando y que pocas donaciones tenemos y menos como esta muy poca ayuda realmente al no sé que estemos moviendo mucho y subvenciones y solicites todavía no nos tenemos un capital económico para nada fuerte pero una ayuda como esta hace que podamos respirar porque las viviendas que pagamos son 500 y pico 600 euros al mes eso es mucho dinero para una entidad tan pequeña entonces una ayuda de este tipo nos levanta por lo menos que el dinero se va rápido que parece mucho pero nuestro proyecto es caro pero nos ayuda nos ayuda vaya vaya respiro y nos ha servido de promoción al mismo tiempo porque me imagino que la gente ha dicho a quien le ha dado Metallica que y por qué quienes son esta gente que os distingue del resto porque vosotros sois distintos por completo a casi todas las entidades del mundo porque muy pocas sí porque muy pocas trabajan desde la base tú a tú sino todos están desde arriba trabajan y yo te ayudo a ti abajo que tú estás aquí abajo yo desde mi poder desde mi dinero desde mi entidad de manejo para no te ayudo a ti desde la caridad pero tú sigues aquí abajo espérate que yo sigo aquí arriba y vosotros estáis todos abajo o arriba si queréis sí que también tenemos que aprender a trabajar muchas cosas porque es muy nuevo este proyecto es lógico que tengáis que aprender pero bueno tenéis toda la vida por delante sobre todo tú y además por cierto tú ves más proyectos metidas es que no hay quien pare a Menchu Romero no hay quien la pare soy jartible no hay quien la pare ahora está la Cruz Roja haciendo qué hay un programa precioso Salvador yo estoy súper motivada me encanta es un programa súper necesario de hecho yo siempre he trabajado mucho las tecnologías también con las personas sin hogar porque creo que que es una herramienta de inclusión social necesaria y de socialización de ponerse en contacto con su familia que a través del Facebook de haberse encontrado muchísima dinámica y que las personas que no tienen recursos para aprender a manejarse con las redes sociales que hoy día o con la tecnología con la tecnología en general sí las redes sociales es una parte ¿no? es manejar un móvil es entrar en internet a buscar por ejemplo ¿no? el rellenar porque ahora te dice Hacienda lo que sea todo 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 tiene que resolverlo a través de la red y tú dices yo soy un inválido en ese aspecto claro y este programa precisamente ofrece con una red de voluntariado de Cruz Roja Amplia el sentarse contigo con tiempo y dedicación a enseñarte lo que tú necesitas adaptado a tu necesidad de lo más básico de la ofimática a encender el ordenador a hacerme un currículum vitae porque ya te ha dado la búsqueda de empleos a través de internet ya no te recogen un currículum ya es mandame un correo electrónico y si yo no sé mandarme un correo electrónico o no sé meterme en internet a buscar el correo electrónico de la empresa a la que se lo tengo que enviar pues me quedo detrás y eso provoca exclusión e incluso e inclusión social y laboral entonces este programa ayuda a eso de lo más básico en el tema de empleo que es algo fuerte a todas las gestiones administrativas con Hacienda sacarte la cita al médico a manejar el móvil sacarle partido a también el riesgo y la seguridad de internet de educar para proteger a los menores el ciberbullying que tu niño no se meta en la historia que hay problemas muy gordos de acoso y de dificultad a lo más tecnológico de la robótica yo ahora estoy trabajando y poniendo en pie tema con Andalucía Compromiso Digital el tema de drones que además es una chulada y para trabajarlo también con jóvenes y capacitarlos también para profesiones del presente que ya no es futuro es que hoy por hoy se requieren ya contratar hay mucha oferta estamos perdiendo un tipo de trabajo pero estamos abriendo otras ofertas laborales actuales en la era digital pero sin embargo no tenemos los conocimientos y la capacidad ni las personas formadas entonces este programa ayuda a eso así que me encanta pues nada en fin está Menchu Romero disfrutando de su trabajo que ha conseguido disfrutar de su trabajo tener trabajo por supuesto porque es importante tener trabajo pero tan importante o más tenerlo de lo que le gusta y disfrutar con su trabajo que alegría Menchu escucharte así que bueno vamos con el programa tú sabes que te vamos a contar cinco historias de las cuales una es un trolazo tú ya te lo conoces porque ella ha repetido honesto para de una vez que nos encanta ya estoy muy vista yo aquí nos encanta traer a Menchu quiere que le diga muchas gracias a mí también me encanta venir bueno pues la primera historia nos la va a contar nuestro amigo Salva Santo ya saben ustedes Salva Santo tiene un programa magnífico de historia aquí en Onda Cádiz se llama Forna Historia que lo pueden ver ustedes los domingos parte de en la radio los podcast en fin que un personaje Salva tremendo con un carisma para comunicar y aprovechamos que está aquí por aquí por la tele para que nos cuente algunas historias hoy nos va a hablar de la fundación de Tiro 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 y todo eso lo descubrieron los de Tiro que habían aprendido a navegar ellos fueron primero los que vinieron aquí aunque esto estaba ya habitado cuando llegaron los de Tiro había ya estaban no los neandertales estaban ya los sevillanos en las playas se encontraron llenos de sevillanos pero bueno vamos a dejar Salva venga a ver cómo se fundó Tiro muy buenas hoy vamos a hablar de la fundación de una de las ciudades que dieron origen a la nuestra y es que hablamos mucho de la fundación de Gadir que si los fenicios que si vienen por un oráculo que bla 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 que el templo de Melcar pero claro pocos nos hemos preguntado o poco conocemos en Cádiz la fundación de nuestra metrópoli es decir de Tiro la ciudad de Tiro allí en lo que hoy día es la costa del Líbano y la fundación de Tiro es vamos a decirlo una paranoia es un cuento claro que es hasta increíble y viene a decir así en resumen y es que Melcar que estaba aburrido pues se le aparece en sueños en un oráculo en un sueño se aparece a unos hombres primigenios que había allí en la costa en la costa por allí por el Líbano y le cuenta lo siguiente mira todo esto es un sueño ahí mira os vais a levantar vais a construir el primer barco de la historia que es muy importante para los fenicios los barcos lo vais a construir de un árbol que hay ahí os vais a tirar al mar cuando veáis dos islas que flotan son las piedras ambrosianas cuidado con el nombre dos islas que flotan por ahí y dan vuelta encima hay un olivo que tiene una serpiente en rosca una vasija de muy bellas facturas encima del olivo hay un águila bueno pues tenéis que ir a la isla esa el águila tenéis que cazarlo y sacrificarlo en la enormía que soy mercado entonces las islas se unirán y conformarán una y allí me vais a poner el templo y vamos a construir una ciudad con grandes murallas y se va a llamar Tiro en verdad no Tiro o sea no es que no Tire sino que se va a llamar Sur porque en fenicio Tiro se llama Sur luego serán los griegos los que varían el nombre y significa piedra roca como las islas como las rocas ambrosianas bueno pues este mito tan raro paranoico y que por lo que se ve en la fundación de Tiro se volverá a repetir más o menos aquí con la fundación de Gadir con las islas con el sacrificio que se le hace al dios con el templo que se funda en la isla de lo que sería Santipetri y con otros parámetros más que vamos a comparar pero luego en un futuro así que ya sabéis el mito de Gadir es una verdadera paranoia entre serpientes un olivo un águila que se entrega y que sacrifican para que dos rocas que van flotando por ahí se unan y forman lo que hoy día es pues la ciudad de Tiro bueno fundación de Tiro es curioso como todas las leñas a mí me me llama mucho la atención como se saben estas cosas que ocurrieron hace 3.200 por lo visto la fundación de Tiro hace 3.000 dicen de 3.200 a 4.000 y pico de años depende de de quién te la cuente hay una diferencia de mil años en una historia pero ¿cómo cómo cómo se transmitían estas cosas? porque hoy lo vemos muy fácil y tú la apuntas lo miras en internet y sabes todas las cosas pero en aquella época oral la narración oral las leyendas pero imagínate de boca a boca cómo iría cambiando todo pero bueno ahí está la historia de 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 Tiro bien no la creeremos por ahora ¿no? o no no sé bueno la dejamos ahí vamos a escuchar las 5 vamos a ver las demás de qué pasa José María Esteban arquitecto sabes ¿no? que ha intervenido en muchísimos proyectos en esta ciudad muy interesantes por ejemplo en el Pópulo entre otros en la rehabilitación del Pópulo los cuarteles de por allí de de la Alameda todas todas aquellas zonas eran de cuarteles si tú recuerdas los cuarteles ya de pequeñita cuando ahora ya con esta filosofía está el Aulario de la Bomba el Gobierno Civil ya no es Gobierno Civil ya es son eh el Gobierno Civil trabajó mi madre cuando chica cuando llegó a Cádiz que era de Medina y sí me acuerdo el Gobierno Militar perdón Militar Militar muy bien bueno pues ¿qué pasó con los cuarteles de artillería? eso es lo que nos va a contar José María Esteban ahora mismo venga vamos a escuchar bueno hoy nos cabe la alegría de hablar de unos edificios muy importantes en esta ciudad que pasa desapercibido por ser de la universidad pero son edificios en lo que por mi condición anterior de jefe de la infraestructura y al director de la universidad he trabajado mucho y los quiero mucho todo el frente norte de los cuarteles de artillería que pasaron a ser de la universidad gracias a la oferta que hizo el alcalde democrático Carlos Díaz de la primera parte de la democracia son unos edificios bellísimos y bueno creo que vamos a tener posibilidad de enseñaros el interior de cada uno de ellos pero todo este frente es el edificio final que los militares terminan cuando casi toda la parte norte de Cádiz pertenece a los militares incluso antes de ser el parque genovese los militares van incluso vendiendo parte de sus terrenos que fueron el mentidero que fueron las casas que se hicieron en la zona de San Antonio para acá de la plaza San Antonio para acá incluso el baluarte candelaire para acá todo era terreno de los militares donde ellos hacían su batallita y su entrenamiento y su desfile y su historia pero poco a poco la ciudad va apretando el crecimiento urbano de la ciudad va apretándolos poco a poco y al final se quedan casi con este cinturón un cinturón que mira al mar fantástico y donde queda algo de espacio que luego es comido por el parque genove como hemos dicho hay que hacer aquí muy acento en dos grandes sobre todo uno que es el ingeniero militar don Ignacio Salas Carrigo que es un ingeniero militar al que le debemos muchísimo de los edificios que se hicieron en esta ciudad pero no solo en esta ciudad sino en casi toda España es un arquitecto que nace en Lérida en un pueblo grigó de Lérida y que él empieza desde muy joven como ingeniero a hacer planos y de eso de hecho la fábrica de tabaco de Sevilla tiene la planimetría básica de Ignacio Salas posteriormente también en Aragón en la zona de Valencia en la zona de Madrid y aquí en Cádiz fundamentalmente las fortificaciones de puertas de tierra las defensas de puertas de tierra tiene mucho de las trazas y de la mano de Ignacio Salas Ignacio Salas es de los mejores ingenieros militares que han pasado él nació sobre finales del siglo XVII y muere en el último tercer segundo tercio tercer tercio del siglo XVIII 1700 y pico los edificios que vemos aquí todo el frente de cuarteles de artillería de Carlos III estamos en la avenida de Carlos III están hechos por él y terminados en el siglo XX en su fachada puesto que si vais a la maqueta veréis que el edificio que idea Ignacio Salas son dos edificios mellizos uno que es este y otro que le hemos llamado siempre el cuartel de la bomba donde con dos edificios que dedica a vivienda de suboficiales mete a la tropa intermedio y también a los almacenes y todos los pertrechos que tiene que tener la universidad que tiene que tener los cuarteles de artillería es un bellísimo edificio neoclásico con doble portada de ingreso con unos accesos posteriores en los cuadrantes de los edificios de vivienda y se repite todo también en el cuartel de la bomba es un edificio son dos edificios que pertenecen a la universidad casi en su completa definición bueno algunos de los elementos se van cogiendo como el eco el cuartel del eco se parte como espacio de equipamiento cultural de la ciudad pero todo esto es el gran edificio que quería Carlos Díaz dedicarlo a la universidad de Cádiz yo creo que se pensaba al principio que pudiera pensarse en que la universidad de Cádiz se quedara exclusivamente en esta ciudad fue una lástima que se fuera en realidad la universidad pero bueno ahí nos quedan por lo menos esos reductos de la universidad desde la facultad de medicina el aulario de la bomba filosofía y letra que están ahí en los cuarteles muy bonito por cierto hasta Reina Sofía incluso me acabo de enterar está cogiendo la universidad toda esa zona haciendo un cordón universitario que también es muy necesario en esta ciudad por cierto este fin de semana se organiza en el colegio Beato Diego de Cádiz por el colegio de dentistas para aquellos dentistas que aún no conocen el compromiso articular temporomandibular el CAT que hay mucha gente sufriendo y pasándolo mal y que luego van a la residencia la antigua residencia del Puerta del Máil y los más si lo dicen que el CAT no existe que se lo ha inventado uno de Canarias para ganar dinero y ese doctor de Canarias que estudió en Cádiz viene aquí a darnos un curso para que esas personas se enteren es lo que yo llevo trabajando ya ocho o diez años en esta historia que es apasionante porque saca muchísima gente que lo está pasando muy mal y que no entiende de pamplina sino que lo que entiende es que lleva una vida que no puede que no puede disfrutar con por ejemplo neuralgia de trigémino migrañas menier mareo inestabilidad mareo vértigo taponamiento de oído tal una vida que no pueden llevar y que no se conoce o sea que el colegio de dentistas lo digo si hay algún dentista que está escuchándome que venga este fin de semana al colegio de Beato Diego que le ha llegado un correo a través del colegio para que luego nos pueda decir es que yo no conozco el CAT el segundo curso quedamos ya así que queda dicho y nos vamos publicidad aunque esto ha sido también una pequeña cuña usted me lo usted me perdone lo siento se me ha escapado nos vamos publicidad de verdad venga volvemos enseguida un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.